Ortiz, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ahora mejor todavía. Muchas gracias. Bueno, Ceci, te extrañamos ayer, pero era bueno dejarlo para hoy, porque hay un tema importante que ha causado preocupación en los jubilados, como esta medida que se anunció a nivel nacional, de eliminar el descuento del 100% en medicamentos, en remedios para un sector de los pasivos. ¿Qué va a pasar con esto? Sí, lamentablemente tenemos el reemplazo del plan que se manejaba desde el gobierno de Alberto Fernández en la obra social PAMI, que es la obra social de la mayoría de nuestros jubilados. El plan se llama Vivir Mejor y ha sido reemplazado desde el día de ayer por el subsidio social. ¿Sí? Te cuento un poquito, para todos aquellos que tengan PAMI, tenían la posibilidad de adquirir varios medicamentos de un listado al 100%, o sea, de forma o de manera gratuita. Desde ahora, ¿sí? Esto no va a ser así y solamente va a quedar la posibilidad de que sea gratuito para aquellos que opten por tener el subsidio social, que es el nuevo plan, tiene sus requisitos. Primero, ¿qué es? Se van a tener que inscribir. Todos aquellos jubilados que quieran tener o seguir manteniendo el 100% en ciertos medicamentos, van a tener que inscribirse en el PAMI para así obtenerlo. El segundo requisito es no tener un vehículo. Y en el caso de contar con un vehículo, ese vehículo tiene que tener más de 10 años. Y el tercer requisito, el más importante, diría yo, es cobrar 390.000 pesos, hasta 390.000 pesos. ¿Es una mínima y media? Y es aproximadamente una mínima y media, pero no nos olvidemos que nuestra mínima hoy está en casi 250, más el bono, están cobrando 320.000. Claro, no llega. O sea, estamos dejando un margen a una persona que de la mínima cobra 50.000 pesos más. ¿Se le cuenta el bono como un haber legítimo para esta cuestión? No, en realidad están diciendo que no lo van a contar al bono, pero de la realidad a la práctica vamos a ver cómo lo van a implementar. Nosotros recordemos que tenemos un orbe de 7 millones de jubilados. De los 7 millones de jubilados, la mitad, un poquito más, casi 4 millones de jubilados, cobran la mínima. Dentro de eso tenemos muchos jubilados que están dentro de la obra social PAMI y otros que no. Yo te cuento y te comento, Dani, que nosotros tenemos derecho a opción en la obra social. Por defecto, al momento de iniciar tu trámite jubilatorio, el iniciador te pone la obra social PAMI. Tenés la posibilidad vos de optar por otro tipo de obra social. Claro, pero... Pero... El pero, ¿qué pasa? Si dejás PAMI, lo que pagás en otra obra social también no va a ser lo mismo. No, no va a ser lo mismo. Porque no solamente es lo que te descuentan dentro de lo que es el haber, sino que muchos de nuestros jubilados están pagando unas prepagas o están pagando planes complementarios. Además de PAMI. Además de PAMI. Es una de las obras sociales que más te descuentan dentro de lo que es el haber. ¿Se escondiste el descuento con el servicio o con la prestación? Mira, hay muchas personas que me dicen que depende cómo lo sabes usar al PAMI. En realidad el PAMI es una muy buena obra social, pero que necesita que estés constantemente al lado. A mí me interesaría más decirte de alguna forma que si la obra social entregase lo que corresponde por ley, no tendrían que pagar tantos amparos por negarle a los jubilados lo que les corresponde. Y eso aportar o ayudar a aquellos que menos tienen. Ah, porque a la larga le terminan dando el servicio. Sí. Lo hacen perder tiempo al jubilado justamente que es lo que no tiene. Exactamente. Obligadamente terminan dando el servicio o terminan dando la atención que corresponde por ley. ¿Sí? Se estima que no van a tocar aquellos medicamentos que son de enfermedades crónicas y que a los jubilados ya les corresponde el 100%. Hablemos de enfermedades oncológicas, enfermedades diabéticas. Están hablando de otro tipo de enfermedades. Y varios de los legisladores a nivel nacional dijeron que esperan que los familiares acompañen a nuestros jubilados. Yo quiero saber qué va a pasar con nuestros jubilados que están solos. Claro, pero al margen de ellos. Aquellos legisladores que tuvieron la posibilidad de tener un micrófono y decirlo de esa manera. Yo creo que no hace falta que lo digan porque lo mismo los familiares lo acompañan. Pero acá en Tucumán, ya para ir cerrando, Ceci, habló Medina Ruiz en el transcurso de la semana, Jaldo también, que iba a realizar gestiones en Buenos Aires como para que esto se busque alguna alternativa, no sacar este beneficio. Sí, desde la provincia la idea es modificar esto justamente para acompañar a los jubilados. Son los que menos tienen. O sea, estamos hablando de un jubilado que cobra 50 mil pesos más que la mínima y estamos hablando de medicamentos que en este año sufrieron un incremento de un 500%. Bien, Ceci, muchísimas gracias. Recordamos a qué número hay que mandar mensajito de WhatsApp de 9 a 9. Es así, Dani, de lunes a viernes de 9 a 9 al 381-546-1574. Perfecto. Muchísimas gracias, Ceci. Estamos en contacto la semana que viene. Buen fin de que descanse, doctora. Doctora Cecilia Ortiz, acá.